Parque Nacional Los Glaciares No tengo idea cual es la asignación térmica, pero acá hacen por lo menos 10 bajos cerdos Ahora nos vamos a subir al barquito Nos van a dar toda una recorrida por todo este lugar, por el lago Vamos a llegar a Los Glaciares Y parece que ahí te esperan con un wiki, no es chiste, ¿eh? ¡Buenas! ¡Buenos! A ver que nos vemos y que están acá con nosotros ¿Ves el programa de acá? ¡Buenos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Es grande! ¡Nos ven en todos lados! Ahora estamos a casi 2 kilómetros de distancia de este frente Y esa altura de esa pared tiene entre 40 y 60 metros ¿Cómo se forma el glaciar? ¿Por qué existen los glaciares? En este lugar en especial es porque tenemos la cordillera de los Andes Y a 1500 metros de altura llega un viento que viene desde el Pacífico Que al encontrarse con la cordillera, choca, comienza a elevarse y condensa humedad Toda esa humedad es nieve Esa nieve se compacta y forma el hielo glaciario Que por el peso y sumado a la pendiente que tiene la montaña Es como se desliza hasta llegar al lago argentino Ahora se viene la aventura Es que se viene a terminar a caminar a meterse adentro del glaciar ¡Vamos! 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 ¿Esto para qué es? Estos son los crampones, son modelos muy básicos Lo que te van a permitir es caminar sobre el hielo sin patinar Vamos a empezar con el izquierdo ¡Vamos a caminar sobre el hielo! ¡No me fallo de los perros! Vamos a caminar literalmente sobre el hielo ¡Vamos! Un pequeño paso para Juan Braseli Un gran paso para cocineros argentinos Tranquilo, tranquilo Llegó la hora del vermouth Es un vermouth glaciar este Es necesario levantar un poquito Es necesario, aparte para justificar Tanto hielo al cohete Vamos a darle alguna finalidad En un ratito, estamos cocinando Ruedas de cordero, al disco Con el glaciar de fondo Qué bárbaro, qué bárbaro, qué genial Qué linda, qué país, ¿no? Por cierto, tenemos que agradecer Al Ministerio de Turismo de la Nación Por llevarnos a estos lugares Que son increíbles Y si vos querés conocer Más lugares de este país Que es hermoso, precioso Inigualable Metete en www.facebook.com Barra viajaportupais O sea, descubrir lugares Yo quiero viajar por todos lados Y Ximena también Y nos quedamos con las ganas De ver la segunda parte Y ya vamos a verla Ya vamos a verla Pero yo sé que lo recuerdo Seguramente la vayamos a ver Pero usted no va a zafar De hacer esa torta de manzana No, no, no Está buenísimo Está buenísimo Es buenísima Y doña Romina Esos sándwiches de pollo Pero, claro, no son sándwiches de pollo Son sándwiches hechos con pollo Y adentro un increíble quesito Así que ahora sí ¿Podemos? Preparate, preparate Ponete cómodo A ver A ver Vamos Recién estábamos allá Y ahora estamos acá Tremendas ruedas de cordero Que vamos a hacer al disco Con hongos Hongos secos ¿Qué champiñones? Mirá lo que es esto Tremendos portobelos Verduritas Vino Caldo Tomate Un poco de todo Arrancamos ¿Está caliente? Está caliente Aceite de oliva Del bueno Rueditas Voy a sacar A reservar esto ¿Para qué? Para poder dorar Papas Y champiñones Y portobelos Que son de la familia Los champiñones Pero son más carnosos Más marrones Más Inclusive un poquito más sabrosos Diría yo Salió el sol ¿Cómo va esto, Marco? Bien, bien, bien ¿Qué le parece? Tiene mucha pinta ¿Tiene mucha pinta? Sí Acá ya empezamos a mover Ajito Un par de hojas de laurel Acá adentro ¿Qué tengo acá? Hongos de pino Hay muchos acá en el sur Muchísimos No pongan mucho Porque son bastante Intensos de sabor Y no queremos Que cope la parada O sea Acá la intención Es que se sienta bien El sabor del cordero Volvemos con la rueda de cordero Este es el momento De poner el vino blanco Evaporó Vamos con caldo Y lo que le voy a poner Como para terminar De cubrir todo esto Es tomate triturado Directamente desde la lata Una buena rama de romero Una buena rama de romero Yo diría Unas buenas ramas De tomillo Que va bárbaro Con el cordero Un poquito de sal Pimienta negra Y así molido Esto ahora se tiene que hacer solo Lo único que vamos a hacer Es esperar a que rompa hervor Rompa hervor Que hierva bien bajito Aproximadamente Entre 40 a 50 minutos Probamos el cordero Y si está bien Le damos el toque final Dale Marco Nos recolgamos Nos colgamos Con el glaciar Uh Justito Se nos iba Ahora le vamos a poner Un poco de Cebollo de rango Y un chorrazo de crema Por calapate Por el glaciar Y porque todos somos Cocineros Argentinos